Con una inversión de un millón cien mil pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara repavimentó 150 metros de la avenida Enrique Díaz de León, entre Washington e Inglaterra, remodeló las banquetas, colocó boyas para reducir la velocidad y señalizó el lugar para convertirlo en un crucero seguro, informó el director de Obras Públicas, Jorge Gastón González. A la par, también se hicieron trabajos similares en los cruceros de avenida Washington a la altura de Chapultepec y de federalismo. En los tres cruceros se gastaron 10 millones trescientos mil pesos. Y pues lograr con una inversión de un millón cien mil pesos las acciones de estos 150 metros que eran caóticos para la vialidad y que eran peligrosos para el crucero de peatonal en la esquina de Washington. El alcalde de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa, dijo que el propósito de estas obras es darle mayor seguridad a los peatones y darle agilidad a los automovilistas al colocar el nuevo pavimento de concreto. Aquí son dos propósitos centrales los destinatarios de esta obra. Primero, lo más importante, la seguridad del peatón, la seguridad del viandante con las banquetas. También aquí se hizo lo de las lámparas LED, que ya fueron restituidas también. Y la otra, la combinación también, de dejar en condiciones de seguridad para los automotores y principalmente para quienes están en ellos. Sin embargo, los semáforos preventivos para el paso del ferrocarril no están en operación. Sobre ello, el presidente municipal afirmó que eso corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También agregó que le dirá a la Secretaría de Movilidad que revise los tiempos de los semáforos en Avenida Washington y Enrique Díaz de León, pues se da poco tiempo para el paso de los peatones. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.